Barcelona, España. El delantero argentino Lionel Messi estará de aniversario este martes cuando se cumplirá una década desde que se adueñó del dorsal 10 como jugador del primer equipo del Barcelona. Lee también, la Fiscalía Española pide reabrir la causa por el trasplante de Avidal fue un 24 de julio de 2008, cuando en un amistoso contra el Ivernian escocés, bajo las órdenes de Pep Guardiola, el delantero rosarino lució por primera vez el número que le ha acompañado a lo largo de los últimos años. Lionel Messi celebrando una anotación con el Barcelona, AFP el argentino, con el, 10, a la espalda pero todavía sin nombre, llevó por primera vez un dorsal especial, con el que ya hace 10 años que convive y que poco después acabaría llevando también en la selección argentina. En aquel partido contra el Ivernian, el Barça venció por 6 a 0 y Messi marcó su primer gol con el, 10 como azulgrana. Lionel Messi celebrando una anotación con el Barcelona, AFP el 3 de agosto de aquel año y 10 días después del encuentro contra los escoceses, se hizo oficial que Leo Messi luciría el, 10, durante la temporada 2008 a 2009, tomando así el relevo del brasileño Ronaldinho Gaucho, que lució dicho dorsal entre los años 2003 y 2008. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Lionel Messi playera 10 Barcelona la Liga Española.